Casa Fantasmas 3 30 años después de que la película original sorprendiera al mundo Casa Fantasmas regresa en una versión totalmente adaptada para una nueva generación El director Paul Faith combina todos los elementos para combatir lo paranormal Que convirtió a la franquicia original en algo tan querido Con un elenco de nuevos personajes interpretados por los actores cómicos del momento 12 horas para sobrevivir, el año de la elección Llega la nueva entrega de la saga que ha recaudado más de 200 millones de dólares alrededor del mundo 12 horas para sobrevivir, el año de la elección Revela un nuevo capítulo de la aterradora historia en la que durante 12 horas Una vez al año, cualquier crimen es permitido ¿Qué tipo de monstruo son? ¿Bonecruncher? ¿Child chewer? ¿Meat dripper? ¿Gizzard gulper? ¿Butcher boy? El buen amigo gigante no se parece en nada a los demás habitantes de ese país Con sus más de 7 metros, enormes orejas y un sentido del olfato muy agudo Es encantadoramente tonto y más bien solitario Cuando Sophie, una niña de 10 años de edad de Londres Llega por primera vez al país de los gigantes Tiene miedo del misterioso gigante que la llevó a su cueva Pero pronto se da cuenta de que él, en realidad, es muy amable y encantador Y como nunca antes había conocido a uno, Sophie tiene muchas preguntas El buen amigo gigante lleva a Sophie al país de los sueños Donde colecciona sueños y los envía a los niños Y la enseña sobre la magia y el misterio de los mismos Ya que los dos han estado solos en el mundo hasta ese entonces El afecto por el otro crece rápidamente Yo voy a llamar a BFG